En México hay preocupación porque el Departamento de Agricultura de Estados Unidos suspendió las inspecciones de sanidad en Michoacán para enviar aguacate y mango hacia los Estados Unidos. Las inspecciones ocurren antes de que estas frutas se empaquen y se suspendieron porque agredieron a funcionarios quienes estaban allá practicando estas labores. Las exportaciones no se han suspendido, pero muchos consumidores temen una escalada en los precios, tal y como nos dice Jessica Cermeño. Por ahora los productores de Michoacán no podrán seguir enviando aguacate y mango a Estados Unidos, algo que ya preocupa a muchos consumidores. No, pues se van a poner más caros y si va a tener que dejarlos de consumir o no. Si no, pues si los siguen subiendo y luego más, pues ya están bien buenos. ¿Quién en nuestras casas no come aguacates y mango? Y afectaría mucho porque pues es parte de nuestro diario cenar o almuerzo. Un bloqueo de policías que exigían mejores condiciones de trabajo en una carretera de Paracho, en Michoacán, en México, dejó atrapados por horas a dos funcionarios estadounidenses y ha provocado la suspensión de inspecciones para exportar ambas frutas hacia Estados Unidos. El Servicio de Inspección de Sanidad Aníbal y Vegetal estadounidense informó que las inspecciones de aguacates y mango estarán pausadas hasta nuevo aviso, hasta que se establezcan protocolos de seguridad para su personal. Y aclaró que las exportaciones mexicanas no están bloqueadas, por lo que esta suspensión no afecta a los aguacates y mangos en tránsito. El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, aseguró que los dos funcionarios fueron agredidos pero que ya no están en cautiverio y que la próxima semana se reunirá con el gobernador de Michoacán. Para hablar de seguridad, además aclaró que las inspecciones solo están suspendidas en Michoacán, que es por mucho el estado que más exporta el llamado oro verde. El año pasado recibió más de 2.800 millones de dólares por las ventas. Y todos los días estamos trabajando en esto para dar las garantías, la certeza de que se puede y hay todas las condiciones en el tema de la exportación, y no nada más del aguacate. Es muy fácil culpar al gobierno de Estados Unidos, efectivamente es una decisión de ellos, pero por problemas que nosotros no estamos resolviendo. En México, Jessica Cermeño, Univisión.